Ya más miramos videos ¿Qué pasó? Ay Dios mío Ay Dios mío Somos paisanos Cabrones Unidos Ser Humanos Todos somos Hermanos Hermanos Varios que no freían Pero mi último colapso Lo decíamos así Por medio de eso Por Nuestra costumbre Mierda Es que familia Es que eso Perdió Más 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 Perdimos Partimos Ahí está tío Ojalá que pasó No quiero un taco No 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 Ni No 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 De hecho un cabrón... ¿Por qué hicieron? No, este... ¿Qué? No, no, no... ¡Lordial! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No, yo no voy a hacer cabrón, ¡Lordial! Realmente, es su personalidad. ¡Lordial! En cuanto es la suerte en la mañana, él me llevó... a su su... ¡Ah, me traté, ché! ¡Ahí, ahí! A su su... Él me llevó en la mañana... ¡Chis! ¡Qué bien! ¡Vámonos! 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 ¿No era el tuto? ¡No! ¿No era el seguro? ¡Ay! ¡No era el seguro! ¡Ah, me chao! ¡Ya lo sabía! ¡Vaon sabía en español! ¡Ah ya voy hasta! ¡Ya voy a ir para dentro! ¡Ay no me rey de las paredes! ¡Ah, pues! Salmente, salmente. ¿Puedo salud? Salmente. ¿Casi casi no más o menos? ¡Añadme déjame! ¡Mis, muy escuro! ¡Ay Dios mío! ¡Schar, schar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Mis, muy bien! ¡Mis, muy bien! ¡Mis, muy bien!